Yo soy uno de los tantos que tiene su historia Que busca vivir su tiempo a su manera Cosas de la vida Yo soy uno de los tantos que tiene su historia Que busca vivir su tiempo a su manera El sinal de los tiempos, cambiar sueño a realidad Y tener un tiempo necesario para hablar de amor El sinal de los tiempos, cambiar sueño a realidad Y tener un tiempo necesario para hablar de amor Cosas de la vida Una vida de gitano la que vivo yo En cada llegada una partida son cosas de la vida Cosas de la vida Una vida de gitano la que vivo yo En cada llegada una partida son cosas de la vida El sinal de los tiempos, cambiar sueño a realidad Y tener un tiempo necesario para hablar de amor El sinal de los tiempos, cambiar sueño a realidad Y tener un tiempo necesario para hablar de amor Cosas de los tiempos, cambiar sueño a realidad Cosas de la vida 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 Cosas de la vida